¿Alguna vez has mirado y remirado una película que tiene más de 10 años pero que sigue de moda en el momento actual? Y es que en Pinterest pasa igual. En Pinterest no importa cuánto tiempo tengas tus publicaciones o pines, como contaremos su significado más adelante, porque igual que esa película nunca pasa de moda, tus contenidos seguirán generando interacciones y enviando tráfico hacia tu sitio web mucho más tiempo después de haberse publicado. Cuando decimos social media, normalmente nos vienen a la cabeza las marcas de Facebook, Instagram, YouTube o Twitter, ya que son las redes sociales con mayor cantidad de usuarios activos en el mundo. Sin embargo, si queremos llevar a cabo una estrategia de marketing digital, son muchas las empresas que han decidido invertir en Pinterest, ya que tiene un gran potencial estratégico. Si eres una empresa o un profesional que aún no has usado Pinterest para tu marca o contenido, este es tu vídeo. Vamos a ver exactamente qué es Pinterest y cómo puedes usarlo mostrándote las estrategias y consejos más importantes. ¿Qué es Pinterest? Pinterest fue creada en 2007 como un catálogo de ideas, que tenían el objetivo de que los usuarios se inspiraran y se animaran a llevarlas a cabo. Desde una receta de un pastel hasta una excursión o renovar la decoración de casa. En este sentido, Pinterest siempre ha sido una red social basada en imágenes. Pero, a diferencia de Instagram, donde al principio el foco estaba en compartir fotografías cotidianas hechas con el móvil, Pinterest permitía, y sigue permitiendo, subir y coleccionar imágenes externas de todo tipo de páginas web. Una manera de resumirlo sería como una mezcla de Instagram con los favoritos del navegador. Para hacerlo, Pinterest creó varios elementos. Por un lado están los pins o pines. En Pinterest, un pin es una imagen que un usuario ha subido a la plataforma, ya sea original o proveniente de otra página web. Y en este caso, otros usuarios pueden ver de dónde proviene e incluso repinearla, es decir, compartirlo en su perfil colgándola en uno de sus tableros. Los tableros, o boards en inglés, serían el segundo elemento crucial. Son colecciones de pines que los usuarios crean alrededor de una categoría o tema. Por ejemplo, podemos crear un tablero sobre recetas de Navidad y allí ir colgando pines con imágenes de recetas que nos interesen. Otro usuario puede verlo y republicar uno de esos pines en su tablero, de por ejemplo recetas para cumpleaños. Y ambos coexisten. Y como muchas otras redes sociales, los usuarios pueden seguirse entre sí o incluso seguir un tablero en concreto, por si solo nos interesa esa temática de ese usuario. Todo lo que sigamos aparecerá en nuestro feed, junto con otras recomendaciones a partir de nuestros intereses. Pero exactamente, ¿qué tipo de contenido hay en Pinterest? Gran parte de su base de usuarios está especializada en moda y belleza, ya que es una temática muy visual y compartible, que encaja especialmente bien con Pinterest. También encontrarás muchos contenidos relacionados con el diseño y estilos de vida, así como reflexiones inspiracionales y tutoriales. Así que si tu marca o negocio está en uno de estos sectores o crees que se puede beneficiar del potencial visual que tiene la plataforma, te animamos a crear un perfil en Pinterest y empezar a compartir contenido allí. Además, hay una funcionalidad de Pinterest que también merece mucho la pena. Y es que, como hemos dicho, los usuarios pueden hacer un pin a imágenes que están fuera de la plataforma. Eso significa que como empresa tenemos el incentivo de crear contenido visual que sea atractivo para los usuarios de Pinterest y así incentivar que lo compartan en esta red social. Por ejemplo, si elaboramos un contenido y lo acompañamos de imágenes que sean fácilmente pineables en Pinterest, es más probable que se haga viral dentro de la plataforma. Y piensa que muchos usuarios clicarán en la fuente del pin y acabarán visitando tu web. Como ves, Pinterest es una manera muy fácil de coleccionar ideas, productos y otros tipos de contenidos inspiracionales. Y a la vez, una buena plataforma de alcance orgánico para marcas y empresas. Pero hay otra faceta de Pinterest que nos gustaría destacar hoy y es la publicidad en Pinterest. ¿Qué son los Pinterest Ads? Los Pinterest Ads son un sistema de publicidad en redes sociales que permite usar Pinterest para lanzar contenidos promocionados con los que atraer la atención de nuestro target. Sin embargo, por las características de la red en la que se ubica, la publicidad en Pinterest tiene muchas cosas en común con la publicidad en buscadores, en lugar de los social ads tradicionales. Como ya hemos comentado, Pinterest es una red social que se basa en recopilar ideas en torno a diferentes intereses de los usuarios. Aunque hay un poco de todo, lo más común son recetas, decoración, moda, belleza y bricolaje. Los usuarios usan la red para guardar las ideas que más les interesan, pero también para buscar imágenes que pueden ser de su interés a través de palabras clave. Y es ahí donde Pinterest funciona como un motor de búsqueda, ya que como marca nos interesa estar en los primeros puntos de la búsqueda para incrementar nuestra visibilidad. Hasta ahora, la única posibilidad para conseguirlo era trabajar el SEO en Pinterest, a través de etiquetar correctamente los contenidos, escribir títulos y descripciones detallados, incluir contenido enriquecido y un largo etc. Pero ahora los Pinterest Ads nos permiten colocar anuncios de pago para conseguir el objetivo de manera más rápida. La publicidad en Pinterest cuenta con diversos formatos de anuncio. El pin estándar. Aquí no hay ninguna diferencia con los pins tradicionales. Contamos con una imagen cuyo tamaño recomendado es de 1000 x 1500 píxeles, un título de hasta 100 caracteres y una descripción de hasta 500 caracteres, para comunicar nuestro mensaje. Vídeos promocionados de ancho estándar. Además del título y la descripción, en este formato podemos incluir un vídeo de 4 segundos como mínimo y 15 minutos como máximo. Se recomienda que el vídeo sea cuadrado o vertical, con relación de aspecto 2-3 o 9-16. Vídeos promocionados de ancho maximizado. Este formato cuenta con las mismas características que el anterior, salvo la relación de aspecto del vídeo, que puede ser cuadrado u horizontal, es decir, 16-9. Pines de aplicaciones promocionadas. Permiten usar una imagen estándar o un vídeo para promocionar una aplicación. Carruseles promocionados. Galerías de entre 2 y 5 imágenes, cuadradas o en formato 2 tercios, que son ideales si lo que buscamos es mostrar una gama de diferentes productos. Y quizás te estás preguntando por qué deberías usar publicidad en Pinterest para tu marca. Pues bien, primero por su bajo coste. Al tratarse de una solución publicitaria completamente nueva en nuestro país, la competencia entre anunciantes es muy baja. Y por tanto, podemos suponer que será más fácil obtener buenos costes por clic. Además, los usuarios todavía no están saturados de anuncios, así que conseguiremos llamar su atención mucho más. Segundo, porque es una red con gran influencia en las decisiones de compra. A menudo, los usuarios buscan productos en Pinterest con la idea de investigar las diferentes opciones antes de comprar. Según los datos de Estados Unidos, el 50% de los usuarios compran productos después de ver un pin promocionado. Y el 93% lo usa para planificar sus compras. Y tercero, porque es un sitio ideal para descubrir nuevos productos y servicios, ya que los usuarios están investigando un tema en concreto. Según las cifras, el 67% de los usuarios de Pinterest han encontrado productos y servicios que no conocían anteriormente mientras navegaban por esta red. Cuatro, porque es una plataforma muy visual. En Pinterest, las imágenes son protagonistas, por lo que encaja muy bien para las marcas con productos físicos para mostrar o con un estilo de vida que dé lugar a imágenes impactantes. Cinco, porque cuenta con usuarios muy activos. Por término medio, las personas pasan 34 minutos usando Pinterest en cada visita, lo que ofrece un montón de posibilidades para contactar con ellos. Seis, por sus temáticas estrella. Hay algunos temas en los que Pinterest destaca a la hora de crear comunidad, como son las recetas, la decoración, la moda, la belleza o el bricolaje. Si tu marca está centrada en alguna de ellas, no puedes dejar de usar la publicidad en Pinterest. Ahora vamos a ver cómo hacer una campaña de publicidad en Pinterest paso a paso. Ahora que ya sabemos más sobre esta red social tan eficaz, vamos a ver cómo puedes hacer una campaña de publicidad en Pinterest paso a paso. 1. Decide tus objetivos Como en toda campaña de social ads que se precie, en Pinterest tenemos que definir claramente qué es lo que queremos conseguir para que la entrega de anuncios se optimice en torno a ello. En la actualidad contamos con tres grandes opciones. Aumentar el reconocimiento de marca, atraer tráfico y generar conversiones. Elegir uno o otro dependerá de los objetivos de negocio que busquemos. Si nos estamos orientando más hacia las conversiones, con la segunda opción podemos orientar el tráfico hacia una landing page y así crear una vinculación más directa entre Pinterest Ads y resultados. 2. Escoge la segmentación Para asegurar que las campañas de publicidad en Pinterest llegan a nuestro cliente ideal, este paso es fundamental. Por un lado, tenemos las opciones de segmentación clásicas de la publicidad en redes sociales como géneros, edades o intereses. Si hemos definido bien el buyer persona dentro de nuestro plan de marketing, debería resultarnos fácil escoger las que más se ajusten. Por otro lado, y de manera semejante a como ocurre en los anuncios en buscadores, también podemos escoger las palabras clave para las que se mostrará el anuncio. Esto nos permite afinar aún más la correspondencia entre la campaña y el target, ya que nos aseguraremos de que solo nos encuentran aquellas personas que están buscando activamente ideas relacionadas con nuestros productos y servicios. Y al igual que ocurre con Google Ads, también podemos definir la concordancia. Esto es el grado en el que queremos que el término buscado se asemeje a la palabra clave. Hay tres niveles de concordancia. Uno sería coincidencia exacta. Como su nombre indica, en este caso el término buscado y la palabra clave deben ser iguales para que el anuncio aparezca. También tenemos la coincidencia amplia. Esta opción permite ampliar el rango de búsquedas que activen el anuncio, incluyendo frases más largas, términos relacionados y, por último, coincidencia de expresión negativa. Esto es los términos de búsqueda para los que no queremos que aparezcan los anuncios, como por ejemplo la palabra gratis. Si quieres entender mejor el tema de concordancias, te recomendamos que mires este vídeo. 3. Ajusta las fechas y el presupuesto. Igual que ocurre en otras plataformas de publicidad en las redes sociales, la entrega de anuncios se realiza mediante una subasta y la mejor ubicación se otorga al mejor postor. Pinterest nos sugiere un coste por clic recomendado, que podremos ajustar en función de nuestros objetivos. También podemos decidir si la entrega se realiza a ritmo estándar, recomendado por la plataforma, o acelerado, hasta agotar el presupuesto. 4. Elige las creatividades. Como hemos visto, podemos crear anuncios de imagen, de vídeo o con una galería de imágenes. Sin duda alguna, es recomendable probar con diferentes creatividades para lanzar test tipo AB, con dos opciones, o multivariable, con varias. La técnica consiste en poner en marcha varias creatividades a la vez que sean iguales salvo una variable, por ejemplo la imagen o el vídeo, el título o la descripción. A medida que todas ellas reciban impresiones, podrás ver fácilmente cuáles son las que mejor funcionan, y optimizar a partir de este dato. Otra recomendación que hemos testeado en Ciberclick, es buscar imágenes que atraigan la atención, en lugar de seguir al pie de la letra el estilo de marca. En concreto, estas son las técnicas más efectivas para mejorar el rendimiento de los anuncios. Utilizar imágenes con contrastes fuertes y colores llamativos, que destaquen frente al entorno de la red social en la que se ubican, como el naranja, el amarillo o el rojo. No emplear un exceso de filtros en las imágenes, ya que pueden atenuar la intensidad y hacer que pierdan fuerza. Busca una composición equilibrada y legible a la hora de superponer logotipos y textos en las imágenes. Si estamos lanzando una campaña que haga hincapié en los descuentos o los precios rebajados, nos puede ayudar incluir esta misma información dentro de la propia imagen. Por ejemplo, podemos destacar el precio anterior en rojo y el nuevo en color verde. 5. Haz un seguimiento del rendimiento de los anuncios. En estos momentos, Pinterest ofrece una serie de métricas básicas sobre el rendimiento de los anuncios, como por ejemplo el número de impresiones, captaciones, conversiones y el gasto total. Seguramente la oferta de información se amplíe en el futuro, pero por el momento nos puede servir para hacernos una idea de cómo están funcionando nuestras campañas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya servido de ayuda y que te animes a usar Pinterest para tu marca. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún vídeo sobre marketing digital. Te esperamos cada semana con más contenido.